La demanda se basa en el acuerdo bilateral de protección de invasiones firmado entre Colombia y Suiza. Son básicamente acuerdos que garanticen estabilidad y seguridad jurídica a los invasionistas, a las empresas de un país, frente al otro país donde hacen la invasión. Es decir, si por ejemplo un gobierno le otorga a Glencore, como ejemplo, un permiso como el de desviar un río y poder aprovechar el carbón debajo del río y después otro gobierno o el mismo gobierno, pues la Corte Constitucional decide que los permisos fueron otorgados violando derechos fundamentales y revierte esta decisión. Una empresa como Glencore puede alegar que sus legítimas expectativas de poder hacer una obra o una invasión y tener las ganancias correspondientes le fue violado, que recibió, por ejemplo, un trato injusto. El problema es que si un gobierno, por ejemplo, pro minería o pro empresas multinacionales otorga permisos que son nocivos para la salud, para los derechos humanos o para el ambiente. Y después otro gobierno quiere revertir estas medidas, las empresas pueden alargar trato injusto y que se les frustra sus expectativas económicas. Y pueden llevar estas quejas al centro de arreglo de diferencia de disputas por invasiones, que son tribunales privados con con tres jueces. Uno propuesto por la empresa, uno por el estado demandado y el tercero en común acuerdo. Muchas veces las empresas o en la mayoría de los casos las empresas ganan estos juicios y los estados están obligados a pagar altas sumas de indemnización. Y el problema es que no solo se pide sumas sobre inversiones ya realizadas, sino también se pide compensación por ganancias no realizadas. Un breve ejemplo, una empresa recibe una concesión minera en un páramo, que es un sistema de alta montaña en Colombia muy importante para el agua. Y poco después la corte definió que en los páramos no puede haber minería. Entonces el gobierno quita la concesión nuevamente a esta empresa. Entonces la empresa no solo demanda, por ejemplo, por inversiones ya realizadas como primeras perforaciones, una carretera u otras cosas, sino pide indemnización por todo el oro que hubiese podido extraer de ahí. Y son sumas que fácilmente sobrepasan el presupuesto en salud o en educación de un país como Colombia al año. Entonces es un instrumento que vemos con mucha crítica porque es unilateral y no hay ningún instrumento similar para que, por ejemplo, comunidades afectadas podrían demandar a la empresa o al estado en caso de que se les violen sus derechos. Subversión creativa. Subversión creativa.